150 kilos de marihuana que eran transportados mediante la modalidad de encomienda en un bus de transporte público fueron incautados por las autoridades. Mediante un puesto de control logra incautar 150 kilos de marihuana. Esos 150 kilos de marihuana se movilizaban en un vehículo de servicio particular, en una empresa de servicio público, lo cual en su interior, al solicitarle la requisa de identificación de personas, se encuentran en la bodega, en unas cajas camufladas, 150 paquetes. Al hacer el peritazgo y la identificación clara si pertenecía a alguna sustancia alucinógena, los investigadores y los peritos pudieron determinar que se encontraban allí 150 kilos de marihuana. El narcótico venía según el oficial de la ciudad de Ibagué y alrededor de 500 dosis de marihuana salían de la carga incautada. Estos 150 kilos de marihuana pretendían movilizarlos desde Ibagué hacia la ciudad de Aguachica, que era el lugar final donde este señor iba a descender del vehículo. La persona que transportaba la marihuana según la policía es un hombre de 56 años quien al parecer fue utilizado como mula. Con esto logramos evitar que aproximadamente más de 500 mil dosis de sustancias alucinógenas en marihuana fueran distribuidas en algún sitio de la ciudad o en algunos sectores de Colombia. Logramos evitar que se traficaran o que se distribuyeran o desenvolvieran aproximadamente 600 millones, a lo cual estaba evaluada estos 150 kilos de marihuana. Las autoridades llegaron e incautaron el narcótico por información de los ciudadanos.